Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Guillermo Álvarez de Endovariatic.com y bienvenidos, bienvenidos a nuestra sección de preguntas frecuentes. Y en esta ocasión, en este episodio, quería explicarles un poco acerca del dolor en una de las incisiones después de la cirugía. Hoy en día, la era de cirugía de obesidad, la era laparoscópica, la cirugía de obesidad es llevada a cabo a través de cirugía de mínima invasión, en este caso hablando de laparoscopía. Ya no abrimos a los pacientes, son incisiones muy, muy pequeñas. Las que realizamos por ahí, realizamos el procedimiento abajo, por abajo, en la cavidad abdominal. Y lo que aparenta ser incisiones muy pequeñas por fuera, usted tiene que entender que realmente le realizamos un procedimiento muy grande por dentro. Y a pesar de que es grande por dentro, todo el manejo, toda la actividad, toda la cirugía, al final de cuentas, afuera quedan unas incisiones muy, muy pequeñas. Y de esas incisiones, una de ellas puede dar un poquito de molestia, un poquito de lata, los siguientes días o un par de semanas después de su cirugía. Casi siempre, casi siempre es la que está de la línea media cargada un poco hacia el lado izquierdo del paciente. Y esa incisión duele por una simple y sencilla razón. De todas las incisiones, al realizar la cirugía de obesidad, al realizar lo que es la cirugía manga gástrica, nosotros retiramos una porción muy grande del estómago y se le retira al paciente. ¿De dónde creen que sale de la cavidad abdominal? De una pequeña incisión. Casi siempre de ese lado. Obviamente, depende de la técnica y preferencia de su cirujano. En nuestro caso, si sale del lado izquierdo. Y es por eso que los pacientes, después de varios días, pueden sentir cierta incomodidad o cierta sensación. Está dolorido, puede doler un poco, molestar. Esa zona, específicamente cuando el paciente se levanta, se incorpora, hace esfuerzo, se dobla, se agacha a ponerse los zapatos o abrocharse las cintas de los zapatos, al incorporarse o estar sentado al pararse, algún movimiento que ejerza algo de contracción muscular, sobre todo de los músculos de la parada abdominal. Así que, los siguientes días o un par de semanas, es normal que moleste un poco ese punto en específico. La otra razón es que ese punto en específico tiene más riesgos de desarrollar hernias después a largo plazo, porque es el punto en que se dilata más, se abre más la pared abdominal para poder extraer la porción del estómago. Y es por eso que nosotros, en nuestra práctica, cerramos esa incisión, específicamente una capa que es la capa más fuerte de la pared abdominal, que se llama la fascia, que va por encima del músculo. Esa fascia es la capa más resistente, más fuerte de la cavidad abdominal de la pared. Y nosotros la cerramos con una sutura especial, que por cierto la sutura es absorbible, se va a, como su nombre lo dice, absorber, va a desaparecer con el tiempo. Pero estamos hablando de 120 días o más. No le va a durar a usted tanto el dolor, ¿verdad? Dura un par de días, un par de semanas y se quita. Pero la finalidad de este punto es aproximar, aproximar la fascia, la capa más resistente de la pared abdominal para que cicatrice. Y esto nosotros con nuestra técnica prevenimos hernias post-intencionales en un futuro, para que el paciente ya no tenga ningún tipo de problema ni se tenga que preocupar de nada después de la cirugía. Pero sí, por la manipulación, la extracción del estómago, etcétera, puede estar un poco más adolorido ese punto en particular. Y mi mensaje es decirle que es totalmente esperado y normal, ¿verdad? Obviamente, si usted tiene cualquier duda, siempre debería de contactar a su cirujano. Si usted es paciente mío, obviamente usted tiene mi contacto directo las 24 horas y cualquier duda la podemos aclarar. Pero espero que haya sido de utilidad este video en particular. Yo soy el Dr. Álvarez de Endovariatic.com. Nos vemos en el siguiente episodio.